En el sector 27 de febrero denuncian que personas no identificadas han convertido la zona en un vertedero improvisado. Se quejan de los insectos y alimañas que los desechos producen. Para ver si a través de ustedes nosotros logramos de que se nos resuelva el problema de ese vertedero que tiene muchos años ahí. Ahí viene gente con camiones que lo pagan para que venga a botar tierra, la botan ahí, ahí todo el que viene a botar basura, botar basura ahí. Con una flota de toda clase de insectos, ahí han salido hasta iguana. Enfóquenme a esta calle que dicen, que la gente supuestamente dice que es una calle, yo no le llamo calle a eso. Yo le llamo un vertedero, un criadero de moquitos, ratones, culebras y todo lo que pueda haber aquí en estos alrededores. ¿Cómo le dicen a este sector? Este sector es el 27 de febrero. Además afirman que las instalaciones de la cancha de la localidad son usadas para actividades impropias, en vez de ser un punto de recreamiento deportivo. Desde que después que lo hicieron, los muchachos se han podido recrear en ella, no largo tiempo. Ese vertedero que nos está afectando mucho y además hay por ahí unos cuantos talleres que ofenden mucho al papá de este señor que es enfermo, tiene problemas de la próstata. La señora también, mamá de ella, es una mujer enferma que sufre de la cabeza, que le dan tonteras, vértigo y de todo. Entonces queremos ver si no se hace todo ese problema. Para Initeini, Joanny Cordero